Cambia, todo cambia, decía Mercedes Sosa, y aunque la cantante mucho no tiene que ver con el mundo de los negocios, su frase aplica perfectamente. Todo está cambiando muy rápidamente. Hoy, los clientes tienen muy claro lo que quieren, así que los negocios tienen que adaptarse a ellos para lograr conexiones sólidas y fidelidad. Aunque cada vez hay más emprendedores, no todos saben cómo hacerlo bien. Así que hoy, en El Camino Corto, te traemos tips para no fracasar como emprendedor. 1. Entendé muy bien a tu audiencia. Primero, pregúntales qué quieren que les des. 2. Conocé tu valor. No tenés que vender tu producto, tenés que vender los beneficios del diferencial de tu producto. 3. Hacela fácil. Si lográs convencer a la gente de que tu producto les cambia la vida, no vas a necesitar venderlo porque lo van a querer comprar. 4. Organízate. Estructura un proceso de ventas bien definido para poder predecirlas fácilmente. 5. Hacela cuenta. Si no entendés los números de tu negocio, no vas a poder crecer. La idea no es que dependas de promociones, descuentos o acciones para poder vender, sino que sepas adaptarte a los cambios. Por eso te dejamos estos tips. Para hacértela más fácil. En Comunidad BAE y en BAE-Negocios.com tenés mucha más información de todo esto. Suscríbete para recibir consejos, oportunidades y análisis. Nos vemos la próxima semana. 5. Hacela cuenta. 6. Hacela cuenta. 6. Hacela cuenta. 7. Hacela cuenta.